Hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente, porque ninguna alcanza a expresar la indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Ya me he comunicado con algunos de sus familiares, especialmente con don Eusebio, el padre del joven Joel, para expresarle mi pésame. Y he querido hablar con ellos directamente, porque solo en estos momentos y con toda la fuerza de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo. De que no hay palabras, pero tampoco hay derecho. Y aún con el dolor en el alba y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ni de que tampoco se pueda usarla a su antojo. Mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a todos los ciudadanos dominicanos. Esta actuación policial daña la convivencia pacífica en nuestras instituciones. Le he dado instrucciones inmediatas al ministro de Interior y Policía para la cancelación de estos actos y responder por sus actos. Y también le he pedido que preste todo el apoyo y la ayuda necesaria a las familias de las víctimas. No sé cómo deshacer el daño causado, pero sí les puedo asegurar que se hará justicia. En este gobierno la vida humana es a la justicia de las propias fuerzas que deban combatirla. Quiero dejar claro también que la dureza de mis palabras es a todas. En este país no caben ya la impunidad, la arbitrariedad y mucho menos el abuso. Para nadie ni con nadie. Toda la fuerza del Estado quiere evitar sus derechos y nunca para arrebatárselos. Desde aquí y de la manera más solemne de la que soy capaz, les digo que no están solos. Que tienen con ustedes a todo el pueblo dominicano y por supuesto a su presidente. Y pido a todo el pueblo dominicano que ore conmigo para darle paz y consuelo a esta familia que hoy sufren este inmenso dolor. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.